Hola queridos televidentes, bienvenidos a La Ruta. Yo les quiero contar que yo tenía esta bicicleta en la casa y me dijeron, bueno, ¿qué puedo hacer con ella? Pues muy fácil, decidí traerla hasta el Museo Los Curos, en donde el señor Edgar Aldana hoy nos va a recibir para contarnos un poco sobre todas las antigüedades que tienen en este lugar y lo más importante, para conocer un poco de nuestras raíces. Espero que me acompañen y juntos conozcamos de este hermoso lugar. ¡Vamos! Bueno queridos televidentes, nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido por el Museo Los Curos, pero antes vamos a conocer un poco más sobre este lugar y por supuesto de quién fue esta grandiosa idea. Y yo les quiero contar que esa idea fue de don Edgar Aldana, quien hoy nos está acompañando y nos va a hacer una pequeña recopilación, primero de todo, cómo ha sido todo este proceso durante 30 años ya, a los cuales se ha dedicado recolectando cada una de las cosas que ustedes podrán conocer hoy y por supuesto conocer también un poco sobre de dónde vienen estas pertenencias y la historia, que eso es lo más importante. Hola don Edgar, ¿cómo está? Bienvenido al canal Guanevisión. Muchas gracias Julie, muchas gracias al canal Guanevisión por hacer presencia en el día de hoy aquí al Museo Los Curos. Bueno, vamos a iniciar contando un poco sobre el museo. ¿De dónde nació esta idea de empezar a recolectar tantas cosas para que las personas conocieran un poco más de la historia, de nuestras raíces? En el año de 1987, pues había terminado la tecnología de software técnica en la Universidad de Málaga, pues me gustaba mucho lo que es el trabajo acá de restaurante, tienda, todo. Inicí acá en el negocio lo que actualmente llamamos la tienda Museo Los Curos. Ahí fue donde prácticamente quise como darle como una decoración especial al negocio, sí, pero esto constituyó un auge, bueno, a la gente le gustó y empezó como esa goma, esa inquietud por las antigüedades y bueno, ahí empezó a acrecentar el número de elementos que se iban adquiriendo. La tiendita me quedó pequeña para albergar toda esa cantidad de objetos que a diario iba consiguiendo porque a mí yo me iba por allá a García Rovira, a los pueblitos, al campo, para caminar los fines de semana o entre semana, duraba unos, dos, tres días perdió, ¿verdad? Consiguiendo objetos, pues, que en la actualidad constituyen la casa que posteriormente hubo que hacer para, pues, ya organizar mejor el museo. Bueno, recuerda usted, ¿cuáles fueron los primeros objetos los cuales fueron expuestos aquí en el Museo Los Curos? Pues sí, allá en la tienda yo inicié con algunos elementos y cositas familiares, ¿no? De mis abuelos que tenían allá en San Andrés, ellos tenían una casa así de amplia, de patio colonial y tenían ahí su decoración, pues, no decoración, sino los utilizaban, ¿no? Pero ya, pues, quedaron en el desuso y, pues, fui yo y allá le... ¿Recolectó todas esas cosas? Coleccioné, me traje eso y así, pues, se inició el museo, pues, la colección y lo que actualmente hay. Bueno, y cuéntanos un poco sobre los recorridos que tenía que hacer, porque, bueno, nos comentaba que fue hasta Guane también, fue a toda la parte de García Rovira trayendo cosas para poder que las personas, pues, conocieran un poco, porque nosotros a veces decimos, bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Cuál es la utilidad que tenían en tiempos atrás? Sí, pues, la tienda, la tienda museo, la que actualmente donde, pues, tenemos toda la gastronomía, es una tienda muy antigua, se fundó en 1932, o sea, estamos, ¿qué?, 86 años ya, que estaba en constante funcionamiento, o sea, ha sido constante, ¿no? Ha sido una tienda, pues, de un patrimonio que tenemos aquí los santandereanos. Yo la considero como la tienda más antigua de Santander, que está vigente, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, las muchas cositas que hace 30 años ya no germían, pues, yo las utilicé, empecé como a conservarlas, ¿no? Obviamente, pues, sí salí mucho a la provincia de García Rovira, Huaca, San Andrés, Laguna de Ortices, Málaga, Concepción, Cerrito, La Concia, Capitanejo, bueno, yo me pasé todo. Toda la provincia, y sí logré, a raíz de eso logré, pues, hacer, creo que la colección de armas más importante que hay de la guerra de los mil días, y también muchas armas de la época de la violencia en el año 48. Bueno, y todo eso está ubicado hoy en día aquí en este lugar. Sí, yo, pues, como le cuento ya con el tiempo, las tiendas ya quedó demasiado cargadas de antigüedades, entonces, ya había más antigüedad que producto de consumir. Entonces, no, pues, obviamente, entonces inicié hace, ¿qué?, como unos 20 años la construcción de acá, este recinto, la casa esta, pues, con el fin de montar el museo y hacer algo más, como más organizadito. Bueno, ahí duré tiempo, duramos como cinco años haciéndola de poco a poco, porque algunas puertas y ventanas y tejas y cosas que se utilizaron, pues, fue de casonas de Piedecuesta, desafortunadamente, todo ese patrimonio piedecuestano. Logrando, como te dije, comprar esas tejas y puertas y ventanas, me fui para San Andrés, allá me traje un maestro de construcción, un campesino, esos métodos, porque acá en esto no lo hicimos con ingeniería ni los, ¿cómo es que llaman? Arquitectos. Arquitectos, ¿no? Acá lo hicimos, pues, de una manera, pues, tradicional, como antaño se hacía, pues. Y empezamos la construcción de la casa, duramos alrededor de cinco años, hicimos por etapas, de a poco, 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 y lo último. Ya, pues, para echar el techo no tenía la plata, entonces tenía un Volkswagen, modelo 61, y, bueno, me dieron como cinco millones y con eso, pues, logré echar el techo y ya, pues. Iniciamos ya el montaje, pues, prácticamente yo solo, con alguna persona que me ayudara, pues, bueno, acomodemos de esta manera, así, de una manera empírica acá, ¿no? No, tampoco utilizamos museólogos o gente experta en museografía, ¿no? Acá la hicimos de una, pues, o sea, yo he querido hacer eso, algo como original, como de uno. Aparte porque es su pasión. Exacto, sí, sí, porque a mí me gusta estar como moviendo, o sea, yo no, esto lo tengo acá de esta manera, en un año, dos años ya lo tengo, pues, le cambio posición, lo paso a otro sitio, entonces, me la paso como en ese, en ese entretenimiento, ¿no? Y así, pues, hasta el momento, pues, se ha mantenido y, pues, se ha tratado de mejorar. Bueno, y también, pues, vemos que son muchas las personas que llegan con curiosidad. ¿Cuáles son como las principales preguntas o qué es lo que viene la gente, pues, a decirle, yo quiero conocer esto, yo quiero ver qué es esto? Sí, pues, cuando llegan, por ejemplo, llegan a la, pues, la mayoría de la gente cree que el museo es allá en la tienda, ¿no? Porque llegan y ven, pues, diferente variedad de cosas antiguas. Pues, sí, obviamente, empiezan a preguntar cositas porque la juventud desconocen totalmente eso y empiezan con la curiosidad que esta cosa, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es todo esto? Pues, los papás ya, pues, empiezan a explicarle uno también. A mí me gusta, por ejemplo, acá cuando, pues, hace unos años venía mucho colegio, la NEC se venían, pero con esa ley que les limitó y ellos ya se cuidan como de sacar a los muchachos a un sitio porque de pronto no arriesgase un peligro, cualquier cosa, entonces ya se aminoró eso. Pero acá yo les colocaba las vitrolas que sonaran, cómo eran los discos, cómo eran los acetatos, cómo funcionaba una rocola, una vitrola, los discos, y a los muchachos les encanta todo eso. No es que no les guste, lo que pasa es que de pronto no tienen los espacios para conocer o no hay, Piedecuesta no tiene un espacio, no tiene un museo, nosotros nos quedamos sin memoria y creo que difícilmente se puede hacer. Y Santander, pues, ya los museos son escasos y, pues, no tienen el apoyo del gobierno, entonces, lamentablemente, pues, en un futuro vamos a quedar sin memoria histórica acá en nuestro departamento. Bueno, pues, sí, eso es cierto, lastimosamente, pues, ojalá siga funcionando este y siga siendo como el espacio para que muchas personas también puedan venir y conocer un poco de nuestras raíces porque eso es lo primordial, o sea, acá hay un espacio también dedicado solamente para los guanes. Sí, hay la cultura guana, bueno, porque acá en Santander, pues, por ejemplo, acá en lo oscuro estamos cerca de los santos, a la mesa de los santos, donde fue un asentamiento guana importantísimo, el lado Santa Bárbara, aquí el pescadero, inclusive aquí en lo oscuro se han sacado algunos ollitas, algunos utensilios, unas cerámicas que acá se conservan, pues, pero todo queda como así, como en, como a la deriva, no, no, no se le ha dado como la importancia, entonces, uno, pues, las conserva, pero no le, se le ha hecho como ese estudio que, que ameritan hacersele y para poder ser un elemento de estudio para un futuro. Nosotros nos vamos, nos morimos, ojalá, pues, los hijos de uno, pues, sigan esa tradición y esto, pues, ya en un futuro no sea un piso, sino dos, tres pisos y que la colección aumente y que las cosas, pues, lo que uno haya hecho, pues, pues, sirvan, ¿no?, para un futuro, pues, para las nuevas generaciones. Bueno, ¿y usted también sigue recolectando cositas? Obviamente es una pasión que no, pero ya uno es más selecto, ya, pues, por ejemplo, me inclinaba más como por la parte de coleccionar como armas, 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 pues, por lo que son elementos que no ocupan tanto espacio. Sí. Y sí, cositas. Y también todo un poco. Sí, sí, cositas así, pero que no me ocupen mucho espacio, entonces, por, por, por la falta. Es que, pues, uno, cuando llegan con, con algún elemento, pues, uno se enloquece y no. Quisiera tenerlo de una vez. Claro, y a veces lo del mercadito, lo que tiene uno para ir a hacer mercado, pues, se queda ahí en eso y ya hay Dios, pero, pero no, de todas maneras, eso ha sido bonito, ha sido una experiencia muy chévere y para mí y para nuestra familia ha sido bacán, o sea, haber hecho eso, o sea, una locura, pero, pero significativa y eso, esto, esto, cada vez uno gaste plata, uno no hace de esto, a esto no le saca uno plata, lucro. Alguna vez llegó Leonidas, hoy senador, y llegó acá y dijo, pero Edgar, ¿usted qué hace con esto? Llémonoslo para la Mesa de los Santos. Allí en el, me llegó, me dejaba el local, me dejaba todo, dijo acá, vea, yo le ayudo a hacer un, un hotel boutique. Acá hacemos un hotel boutique. Bueno, yo no le llevé la cuerno, no, dije, no, es que yo, pues, o sea, a mí, pues, la plata, pues, la plata es muy importantísima, pero para mí esto es como mi vida, ha sido, y el entorno, y aquí yo he vivido. Y tenés que llevarse sus cositas. Ah, sí, allá hay uno a donde, no, entonces dije, no, dejémosla acá y acá, me quedo, y bueno, acá invitar a todos los piecuestanos, los santandereanos que, que no conocen, que vengan, conozcan, ¿verdad? Pues, un espacio bonito y, y a recorrer, a, recordar el pasado, que es importantísimo, saber de dónde venimos, para ver para dónde vamos, o qué vamos a hacer. Bueno, bueno, muchísimas gracias, don Edgar, por habernos recibido. No, agradecido con usted, con Guanevisión, verdad que Guanevisión ha sido un espacio que nos ha brindado mucha oportunidad, porque acá también, a veces, hacemos encuentros. Acá, aparte del museo, pues, yo he hecho locura, he hecho, aquí hemos hecho teatro, hemos hecho exposiciones de pintura, cuestiones de venta de antigüedades, carrangas, bueno, de todo un poquito, ahí, pues, ahí a veces perdemos, a veces ganamos, pero, bueno, hacemos, hacemos el esfuerzo de, de, de esto, darle movilidad, darle como dinamismo al espacio, y, bueno, ahí, a la orden todos, y dispuestos a servirlos, y a mostrar este trabajo que se ha hecho. Muchísimas gracias, don Edgar. No, a usted, Yulia, a todo Guanevisión, y, a toda Piedecueste, y a todos los que, han aportado, pues, un granito de arena para la Constitución y, y hacer realidad este museo. Bueno, queridos televidentes, hoy nosotros nos despedimos desde Museo Los Curos, agradeciéndole a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Espero que les haya gustado mucho este recorrido, la invitación que nosotros les hacemos es para que ustedes vengan y puedan conocer un poco más de nuestras raíces. Nosotros nos vemos en nuestra próxima ruta. Chao, chao.